hola muy buenas a todos bienvenidos al canal videojuegos party forever en este vídeo vamos a mostrar cómo es cómo se ve cómo se cómo corre en nintendo switch el en el juego de game bandas que llegaron hace poco el pokémon mister dungeon red rescue team vamos a jugar la versión europea si la tenemos en español así que vamos a comenzar vamos a jugar los primeros 20 minutos más o menos jugaremos así que vamos a ver qué tal nos va a tratar de hacerlo medio rápido avanzar así podemos mirar salió en el 2006 vamos a la introducción rápido y ya y ya seguimos me inspiró bastante rápido el bastante rápido la intro porque un mundo misterioso equipo de rescate rojo así que vamos a empezar vamos a poner partida nueva bueno son te doy la bienvenida este es el portal de entrar al mundo de los pokémon pero antes de dejar de tratar de basarte en varias preguntas quiero que respondas con sinceridad vamos a responder las preguntas vamos a poner que si un amigo de algo como se le agradece gracias así vamos a poner que si tiene capacidad de concentración si a una la batería vamos a ahorrar la hora cuando comienza tu ocasión de verano donde te gustaría ir a la a un bañario te gusta luchar no hoy es un día de playa buenísimo cómo te sientes de maravilla eres un chico chico a veces no te piensas las cosas y haces alguna de que otra chapuza piensa lo que te he dicho alguien así puede ser somos un maquil ya casi acabamos debes elegir en compañía tareas vamos a elegir un... vamos a elegir un... vamos a elegir un Pikachu vamos a poner que si vamos a elegir un Pikachu vamos allá vamos a comenzar así ya no... donde estoy esto es un sueño siento una brisa agradable escucho una voz en la distancia me pregunto quién será venga por favor despierta vamos despierta ay mirá está Pikachu ahí por fin por fin has despertado genial donde estoy estabas aquí sin conocimiento me alegra ver que has despertado Pikachu me llamo Pikachu me alegro de conocerte y tú y tú quién eres tú no recuerdo haberte visto antes por mí por aquí Pikachu Pikachu ¿cómo? ¿quién eres un ser humano? pues a mí me pareces un Mooki normal y corriente es verdad me he convertido en un Mooki pero porque no recuerdo nada esto es muy extraño tienes un nombre como te llamas mi nombre es no recuerdo me llamo vamos a ponerle vamos a ponerle Mooki porque como estaba porque no va a dejar así no vamos a poner el nombre que tenemos nosotros Imote vamos a ponerle Mooki ahora sí vamos a dejarlo así vamos oh te llamas Patrikita vamos al vale Vamos, que nombre más gracioso, ¿no crees? Por favor, Silio, que alguien me ayude Ahora, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pikachu, ¿eh? ¿Quién grita por ahí? Mirá un Butterfree Pikachu, ¿qué pasa? Butterfree, qué desgracia, mi querido Caterpie se ha caído En una especie de caverna, mi pobre bebé Pikachu, ¿cómo? Butterfree, una grita enorme se abrió en el suelo Y Caterpie se cayó Dentro, era demasiado joven para salir de allí Por sus propios medios Cuando fui a ayudar, mi pequeño Algunos Pokémon me atacaron ¿Cómo te atacaron? ¿Otro Pokémon? Deben de estar fuera de sus casillas Por culpa de esa grieta, seguro que es por eso Yo soy demasiado débil Para enfrentarnos a estos A esos Pokémon salvajes ¿Qué será de mi pequeñín? ¿O qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? Pikachu, esto no me gusta Tenemos que ayudarles Así que bueno, ahora vamos a ir a ayudarles a ver qué tal Arboleda Dirigite a tu destino y ataca a los rivales Que te cueste pulsando A Procura que no te debilite nadie de tu equipo Vamos a seguir Mira, arboleda Escalera no A ver, los rivales no se moverán hasta que lo hagas tú Ahora el menú B Ahora el menú B Y piensa antes de hacer Antes de hacer nada Mira, acá hay un rival parece Ahí lo atacamos Muy bien Hemos derrotado a Surkern Acá no hay más nadie Así vamos a seguir Acá hay otra escalera Seguir Vamos a decir, recatamos al Caterpie Tu equipo recobrará Peses al moverse Mantén el presionado B Y pulsa A Para recobrar rápidamente sin moverte A ver si encontramos al Caterpie Y no lo encontramos por ningún lado Mira, cayó un Pokémon ahí Que tenemos que tener cuidado Mira, nos está siguiendo A ver Ahí está Mira, ganamos 7 puntos de experiencia ya Vamos a seguir A ver si encontramos Mira, a ver, a ver Ahí está Vamos a ver acá Me ha subido el nivel Pikachu Y ha prendido el látigo Y subió el ataque Y subió la defensa Pikachu Acá no hay nada Vamos a tener que ir al otro A ver si encontramos La otra escalera para bajar A ver, vamos a tener que ir al otro Vamos a tener que ir al otro Vamos a tomar ¿Vale? Y subió la tomar Pues vamos a hacer Ok Y subió la dicAST Y subió laicians vamos a seguir a ver me está el picacho a ver si lo derrota acá ya descubrimos todo el mapa me parece a mí hasta acá otro mapa me faltó encontrar ahí a ver acá a ver acá si hay alguna cosa ya subimos al nivel nivel 2 vamos a tener que subir porque no encontramos él si no encontramos la escalera no podemos seguir vamos a tener que seguir a vamos a tener que irnos de acá y bajar entonces a ver que nos dice el waterfree a ver vamos a tener que subir el nivel subió nivel también vamos a irnos acá mirá encontramos al cáterpie mamá dónde estás dice cáterpie Pikachu le hemos venido a rescatarte cáterpie eh tu mamá está te está esperando vamos a sacarte de aquí chupi dice y se va mirá esta waterfree bebé está vivo cómo podré cómo podría recompensar ay no se preocupe señora ya nadie está tranquilo con tantos temblores y grietas como de esa nos ha alegrado mucho encontrar a su bebé sin un rasguño decidme al menos vuestros nombres por favor yo me llamo Pikachu y y patria es quien va conmigo a ver pi como mola me está viendo con la duración como orilla en los ojillos es un poco embarazoso pero tampoco es que me disguste me hace sentir alguien especial ayudar a Pokémon que están en peligro puede resultar interesante muchas gracias Pikachu sé que no es mucho pero me gustaría que aceptaréis como muestra de nuestro agradecimiento me hemos recibido una una valla aranja el equipo también ha recibido el objeto valla meloc y yo también he recibido valla zafre muchas gracias adiós no sé ahora qué tendríamos que hacer vamos a ver muchas gracias por tu ayuda eres muy fuerte me has impresionado y bueno qué piensas hacer ahora tienes planes vamos a ver qué tenemos que hacer bien aquí es mira acá viene el comienzo del juego vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer ahora esta será la casa creo wow no sé el motivo pero estoy feliz soy un ser humano que pero adoro el lugar estoy sorprendentemente alegre quizás sea un trazo instintivo de los Pokémon quizás esto sea lo mejor que se siente cuando se quiere mover la cola qué más da subidón quizás me sienta así porque soy Mudkip y yo Patrick te has impresionado ¿verdad? ya aparecía supuse que esto sería un buen lugar para ti Patrick no había duda de que te gustaría este es tu buzón aquí recibirás el correo de que te envíen otros Pokémon ya sabes como cuando Caterpie tuvo ese accidente por algún motivo que desconocemos últimamente ocurren más y más calamidades muchos Pokémon son víctimas de esos desastres naturales quiero ayudar a los demás Pokémon ahora que más lo necesitan quiero cambiar las cosas y que los Pokémon vivan en paz y en fin no hiciste mal del todo cuando salvamos a Caterpie querrías formar un equipo de rescate conmigo Patrick y tú y yo llegaríamos a formar el mejor equipo del mundo qué te parece vale, vamos a... así que sí así se habla desde ahora somos como una única carne, Patrick somos un equipo pero ahora que lo pienso nos falta el nombre del equipo venga Patrick, ¿qué nombre quieres poner? tal, le vamos a poner equipo Pokémon si le vamos a dejar este nombre equipo Pokémon es un nombre genial, perfecto el equipo Pokémon tiene mañana en los mejores cines así que bueno, y así fue como Patrick y Picario comenzaron sus andanzas como equipo de rescate así que bueno, este es el bien el comienzo del juego ahora vamos a ver qué es lo que sigue vamos a seguir un poquitito más y lo dejamos por acá, ¿no? a la mañana siguiente vamos a hacer un encargo más y lo dejamos porque si no se hace muy largo el gameplay si veo igual, el mismo aspecto aún soy un Moodkeep ¿por qué me transformaría en un Pokémon? mmm... no entiendo nada siento que un mareo no me encuentro bien eso va a ser la falta de sueño ahora vamos a seguir si dormir, quiero dormir, descansaré en Cava ya no me deja irme a ver si tengo que descansar acá esto será para guardar la partida, vamos a guardar la partida qué bien me encuentro, tengo un aspecto de Pokémon por cierto, ese Pokémon no era Pikachu vamos a crear un equipo de rescate dónde andará Pikachu, será mejor que me vaya afuera vamos a ir afuera a ver ahora que ya guardamos la partida y vamos a ver qué nos dice mira Pikachu ahí qué, oh no Pikachu, uy perdona por culpa de los nervios no pude dormir y llevo aquí desde el Balba supongo que me dormí en fin, primer día del equipo a ver si tenemos suerte aunque la verdad es que aún no hemos recibido ningún encargo claro, quizás tengamos el correo en el buzón a ver, vamos a ver el correo el buzón tenía un kit de rescate para principiantes sabía que estaría ahí es un kit de rescate para principiantes todos los equipos que acaban de empezar reciben uno mira, tenemos una placa de rescatador un maletín y un ejemplar de la Gaceta Pokémon sí, esto es un auténtico tesoro para rescatadores antes que nada la placa de rescatador es una demuestra que somos un equipo de rescate este es el maletín se usa para guardar los objetos que te vas encontrando guardemos en él lo que nos ha dado Butterfree los objetos nos sacarán de más de un aprieto, tenemos que usarlos por último, un ejemplar de la Gaceta Pokémon muy útil para el Avesado rescatador pondré la Gaceta Pokémon otra vez en el buzón, échale un ojo más tarde ¿algo más? ¿hay más cartas? no está vacío bueno, parece que tenemos correo si nos ofrecen alguna misión recibiremos una carta nadie nos conoce porque somos un equipo nuevo acá mira, ahí viene ya una carta ¿qué será eso? a ver, mira, justo recibimos correo y ahora vamos a tener la primera misión que vamos a tratar de hacer la primera misión y terminamos el gameplay acá parece que un correo puede abrir el buzón, a ver es nuestro equipo por cada vez por favor, ayudadme más Magnemite está en apuros ha sido víctima de una extraña onda electromagnética ha pegado a Magnemite y a Magnemite pero eso no es suficiente para formar un Magnetron un Magneton tal y como está ahora, está incompleto por favor, ayudarnos el amigo de Magnemite ¿qué dices? ¿crees que deberíamos intentarlo? adelante, vamos esta es la actitud vamos allá y vamos a hacer la primera misión al que nos dicen los Magnemite vos ya estás aquí mis amigos están en esa gruta mis amigos deben estar ahí en el nivel a menos 6 le ayudemos por favor a ver cómo nos va a ver si tenemos SOTI nos va bien ¿no? porque tenemos que llegar al nivel menos 6 para ver el punto de experiencia usa movimientos en lugar de atacar vamos a seguir a ver si podemos tenemos que llegar al menos 6 tenemos que llegar al menos 6 para estar sacando una cantidad ahí está lo derrotamos ay qué suerte vamos a ver si podemos recuperar más vida ahora porque si no porque eso nos dolió mucho eso que nos atacó al Rattata vamos a seguir a ver vamos a atacarlo, vamos a atacarlo ahí está mirá cómo lo derrotó vamos a ver si aumentamos rápidamente los puntos de experiencia porque si no... a veces nos complica vamos a tratar de ganarle sí o sí porque se nos fue rápido sigamos a seguir porque se nos fue y hoy ya estamos recuperando bastantes fps me apica yo subió a nivel 8 ya y aprendió onda trueno no Perdimos una cantidad acá, a ver, vamos a seguir caminando acá mientras, a ver si, si recuperamos algo de vida, porque esto nos tiró abajo. Elige un compañero en el submenú del equipo y asignarle una táctica de habilidad. La clave es cooperar con tus compañeros. Acá está, a ver, movimientos. Asignar. Hay para movimientos, a ver, Pikachu, a ver qué. Sí, vamos a poner impacto de nuevo a Pikachu. No. Si vamos a poner impacto eno y grunido. Ahora el info en grunido. Bajar en el ataque todo. Ah, sí, este lo vamos a dejar también. Y a ver este. A ver cuál es la info de este látigo. Baja el nivel de defensa del rival. No, si vamos a sacar estos dos mejor. Y este también, ya que estamos, está. Mira, con el impacto eno ya. También ahí viene otro Rattata. Ahí está. Vamos a decir, tenemos que ganar más experiencia para subir un nivel más. A ver si podemos. Vamos. Y tenemos que llegar al nivel menos seis, ¿era, no? Ya. No, no. No, no. No. la escalera está por el otro lado aparentemente, a ver, vamos a ver ahí está, lo derrotamos no estamos encontrando todavía, a ver, para qué vamos a ver sigamos a ver si acá ya encontramos la escalera no la encontramos acá la escalera, vamos a tener que volver para atrás de vuelta vamos a ir rápido porque si no ay no, nos sacó una cantidad mira, subimos de nivel pero quedamos para un poquito que vamos a tener que ponernos un objeto si o si, vamos a tener que comer un objeto ahí recuperamos vida porque si no vamos a ver si acá encontramos la escalera no está acá la escalera parece mira, ya encontramos la escalera, mira dónde estaba si no, acá no era la baldosar, para qué vamos a tener que seguir, a ver vamos a cortar esta rata, a ver, a ver vamos a cortar, aquí vamos a cortar esta rata pero sí y aquí vamos a cortar esta rata y ahora vamos a cortar esta rata no, vamos a cortar esta rata y vamos a ir por acá porque si no podemos vamos a seguir a ver si encontramos la escalera bien vamos a seguir vamos a ver que haga el impacto en ahí está que Pikachu lo hace mejor que nosotros ahí está bien pudimos derrotar vamos a seguir ya estamos en menos cuatro ya vamos a seguir a ver vamos a mirar manzanita vamos a ver vamos a ver si lo podemos derrotar vamos a ver si podemos encontrar la escalera para bajar dos pisos más acá no es a ver que nos hace si agarramos acá esto sigamos ah por aquí vamos a agarrar también a Pikachu ya que estamos acá que pase por acá sigamos a ver si ya casi aparece ya la escalera vamos a tener que seguir a ver mira acá encontramos una piedra que la vamos a agarrar y vamos a bajar nos queda un nivel más y ya está mira que bien Pikachu con el impact trueno ahí está esto vamos a seguir porque empezamos a hacerlo ya vamos a ver si encontramos a acá tenemos una manzana acá tenemos una manzana acá tenemos una manzana esta moneda nos da objetos mira esta moneda nos da objetos mira vamos a seguir que ya tenemos cerca del piso menos seis ahí los derrotamos al voltor y acá ya tenemos la mira acá ya tenemos la escalera vamos a seguir Pikachu aquí están saquemos los de aquí y mira ya los pudimos rescatar bueno nuestros cuerpos se han separado vivas bueno hurra 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 y después deberías darle las gracias Magnamite soy genial y muchas gracias el equipo Trico ha recibido el objeto de 500 poke como recompensa el equipo también ha recibido el objeto semilla revivir el equipo también ha recibido Vaya Zafre mira ya que bien tenemos todo así que bueno ahora sí que lo vamos a ver vamos a ver que nos dice acá y ya terminamos me creo que nuestra misión ya ha sido un éxito la verdad es que estuvo el sol y nuestra primera misión tengo la cansada hasta las pestañas es hora de irse a la cama mañana hacemos también como él vamos entonces la guardamos la partida lo dejamos por acá así que bueno espero que les haya gustado el video de de Pokémon Mister Dungeon equipo de rescate rojo esto es el juego de Game of the Bank que está en el Nintendo Switch Online para los que tienen el pase de expansión de Nintendo Switch Online así que bueno lo vamos a sacar por acá así que si les gustó den like y suscríbanse para ver más contenido y nos estaremos viendo en el siguiente video así que bueno ahora sí sin nada más que decir me despido soy Patricky y esto es videojuegos Party Forever ¡Gracias!